La mañana de este miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial visitó el Centro Universitario de Los Altos, donde después de un recorrido por las instalaciones del extenso campus, se suscribieron acuerdos de colaboración entre ambas entidades. Además, se dio a conocer la convocatoria para el Diplomado de Arboricultura, que será impartido en el Cualtos. Durante el recorrido, se mostraron los avances en materia ecológica de los cuales presume Cualtos sobre todos los demás centros universitarios de la UDG, entre ellos el reciclado, la generación de compostas y la propiedad de viveros y zonas holísticas. Entre los convenios pactados está el implementar jardines ombligos en áreas marginadas de Tepatitlán y llevar a cabo el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial. También se trató el tema de los estudios de conurbanización, el diseño de observatorios urbanos y estudios sociales sobre el agua, que serán desarrollados por académicos e investigadores de Cualtos. De manera simbólica, fue plantado el ingreso de la biblioteca del campus, un árbol de tepehuaje, especie endémica de la región. Para Central Noticias, Cintia Gómez.